Llegamos a la fase de ejecución y control de nuestro plan de social media. Esta es la fase definitiva y hemos llegado hasta aquí después de realizar un camino que empezaba, si os acordáis, con la observación inicial de cuál era nuestra situación. Hacíamos un DAFO de la organización y a partir de toda la información que conseguíamos, pues establecíamos una línea base. Que nos permitiría después comparar con los resultados que vamos a obtener cuando pongamos en marcha todas las acciones. Después decidíamos también cuáles eran las metas y objetivos, es decir, a dónde queríamos llegar y a partir de ahí decidíamos cómo queríamos llegar a esos objetivos. Es decir, cómo íbamos a definir los protocolos, qué forma les íbamos a dar para que pudiéramos llegar desde la línea base hasta las metas y objetivos que nos habíamos propuesto. Entonces ahora ya lo que nos toca es la fase final en la que tenemos que decidir qué acciones vamos a poner en marcha. Las vamos a ejecutar y vamos a controlar los resultados. Entonces, lo primero de todo será la ejecución del plan. Y claro, necesitamos realmente darle forma a ese plan. Normalmente un plan siempre consta de una serie de acciones que están distribuidas a lo largo del tiempo, que vamos a ir ejecutándolas y que vamos a ir después haciendo comprobaciones para ver cuál es el resultado que se ha obtenido. Entonces aquí la dificultad ahora mismo está en decidir cómo tienen que ser esas acciones o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear acciones que nos sean útiles. Entonces, respecto a las acciones, lo primero que tenemos que tener en cuenta es todo el trabajo previo que hemos hecho. Hemos definido una serie de metas y una serie de objetivos y lo que tenemos que hacer es pensar en acciones que nos permitan acercarnos a esos objetivos. Como idea general, podemos tratar de conseguir algunos de estos puntos que tenemos aquí. No todos porque realmente estos puntos son para empresas que son grandes y para situaciones en las que hay un trabajo intensivo en lo que se refiere a redes sociales. Pero bueno, sí que hay cosas que podríamos tener en cuenta, como por ejemplo diferenciarnos y provocar el me gusta. Intentar hacer cosas que sean originales, intentar conseguir que los seguidores interactúen mínimamente con nosotros es una de las cosas que tenemos que tener en mente. También tenemos que dar facilidades para comentar, dejar preguntas abiertas o buscar la manera en que nuestros seguidores pueden darnos algún tipo de feedback. Siempre intentar dar servicio. Siempre intentar que lo que hagamos sea útil y que de alguna manera enganche, que cree engagement. Esto ocurre por ejemplo cuando, imaginaos, cuando estamos un tiempo sin consultar los tweets de la gente a la que seguimos y de pronto empezamos a ver varios tweets de una organización y nos parecen interesantes. Y dices, este que bueno es, que bueno es, que bueno es. Entonces al final te dan ganas de leer, te dan ganas de tener más información de esa gente. Pues bueno, ese sería el tipo de sensación que tendríamos que intentar provocar en la gente que nos sigue. Después también se recomienda conectar los mundos online y offline. ¿Esto qué es? Simplemente que cuando hacemos por ejemplo un evento, tener en cuenta que podemos explotar también la parte online y unir los dos mundos. En este caso podría ser, si hacemos una jornada por ejemplo, pues podríamos poner un hashtag con un nombre asociado a la jornada. De alguna manera facilitar que las cosas que se están ocurriendo, que estamos organizando en el cara a cara, tengan también un reflejo en el mundo online y dando facilidades para que otra gente pueda facilitar, o sea, para que otra gente pueda también comentar o generar contenido que apoya lo que estamos haciendo. Evidentemente tendremos también que identificar cuáles son las redes más adecuadas en las que tenemos que hacer las difusiones o tenemos que crear contenidos en función de lo que queramos conseguir. Y luego también, bueno, pues se recomienda por ejemplo que puede ser útil, o dicen que puede ser útil el conectar con líderes de opinión. Pues intentar llegar a personas que son muy influyentes, que tienen muchos seguidores, y si consigues hacer algo interesante y hacer que esa persona te dé difusión a tus contenidos, pues evidentemente vas a llegar a mucha más gente que si estás haciéndolo por tu cuenta de manera, digamos, aislada. Entonces esto por un lado. Por otro lado, hay que seguir analizando lo que hacen los demás, seguir viendo cómo, seguir aprendiendo continuamente, tenemos que ir viendo qué tipo de acciones se van desarrollando en otras organizaciones y un poco desde el punto de vista de estrategia, ver para qué lo hacen, intentar sacar conclusiones para después también poder aplicarlas nosotros. Y siempre tener en mente la esencia de la red, la esencia de la red, que serían estos tres puntos que tenemos aquí. Generar contactos, compartir y colaborar. Entonces, teniendo ese tipo de aspectos en cuenta, pues bueno, podemos ser todo lo imaginativos que queramos o que podamos para intentar plantear acciones que sean interesantes. Entonces, bueno, antes de pasar a hablar de la planificación en sí, tenemos que tener en cuenta que por mucho que nosotros pensemos en una serie de acciones, siempre puede haber cosas que salgan mal. Entonces, habrá que tener en cuenta cuáles son los riesgos imprevistos que nos pueden surgir a la hora de poner en marcha el plan y también tenemos que intentar tener en cuenta unos aspectos que nos van a permitir maximizar el rendimiento, es decir, conseguir los mejores resultados para el esfuerzo que realizamos. Entonces, en primer lugar, el tema de los riesgos y los imprevistos. Lo dicho, antes de planificar, tenemos que tener muy claro cuál va a ser el personal implicado, ¿de qué recursos humanos disponemos? No tiene sentido que intentemos hacer una campaña súper complicada, que nos lleve un montón de tiempo y que requiera un montón de trabajo cuando no hay gente implicada. O sea, hay que tener muy claro cuáles son nuestras limitaciones. Después también pensar el tipo de respuesta que se logrará y prever el tiempo para responder. Es decir, si por ejemplo, el otro día ocurría, hubo un profesor que publicó en Meneame una propuesta. Nos ofrecía responder preguntas que tuviera la gente relacionadas con la formación profesional. Y de pronto, claro, se veía que le llegaban cantidad de preguntas. Hay un montón de gente que preguntaba cosas. Y si te propones hacer una cosa de estas, evidentemente luego hay que dar respuesta. Entonces hay que intentar hacer una previsión de qué es lo que estás ofreciendo, de qué respuesta puedes conseguir y de qué tiempo te puede llevar el dar respuesta. Al final, está relacionado también con el primer punto del personal implicado. Después, se recomienda también utilizar como unidad de tiempo una semana. Una semana porque de esa manera los imprevistos se pueden gestionar mejor y se pueden tomar medidas para intentar salvar los efectos contrarios de cosas que nos puedan pasar. Tener en cuenta también otros eventos que puedan afectar al plan, mejores horas de publicación, cosas de ese estilo, que de buenas a primeras a lo mejor no tenemos en cuenta y a lo mejor, yo que sé, si queremos hacer un evento en streaming, que es otra de las cosas que nos permiten comunicar o conectar el mundo offline y el mundo online, por ejemplo, y vamos a hacer algo que va a ocurrir, lo programamos para que ocurra en un momento en el que hay, yo que sé, pues un partido de fútbol súper importante o algo por el estilo, pues evidentemente vamos a tener el entorno en contra. Entonces ese tipo de cosas hay que intentar también tenerlas en cuenta. Y por último, bueno, pues ser flexibles para adaptarnos a lo que ocurra. Vale, esto sería en cuanto a los riesgos y a los imprevistos. Y luego lo dicho, las reglas básicas para maximizar la efectividad del esfuerzo, eso es lo que se llama la optimización en social media, SMO, pues bueno, aquí lo que se recomienda es, por un lado, publicar contenido en blogs. Los blogs, digamos que son el punto central en el que tendría que quedar nuestra información, con objeto de que luego también, más adelante, se pueda encontrar y se pueda, de alguna manera, aprovechar. Porque si nos centramos en una red social, al final el timeline de cada red social va avanzando demasiado rápido y la gente lo puede perder, mientras que, bueno, pues si tenemos un punto en el que vamos a publicar los contenidos y se sabe que están ahí, pues siempre damos facilidades para que después se puedan encontrar. Eso por un lado. Por otro lado, dar facilidad para difusión en redes sociales. Si publicamos algo en un blog, lo suyo sería que en el lateral del blog, con alguna parte a la vista, dispongamos los botones que le van a permitir a la gente que lo ve hacer una publicación o hacer una difusión de esa entrada del blog en sus redes sociales. Facilitar que la gente pueda difundir lo que nosotros estamos publicando, estamos ofreciendo. Más cosas. Interesa también publicar en paralelo en varias redes sociales, adaptando los contenidos a las mismas. No todos los contenidos valen para todas las redes sociales. Y al final, pues evidentemente, unas tienen más orientación hacia lo gráfico, otras más al texto. Pues bueno, intentar tener en cuenta las diferentes redes sociales y utilizarlas de la mejor manera posible. Luego también reconocer, mencionar a quienes ayudan a difundir los contenidos. Y por último, pues fomentar y permitir la reutilización de contenidos. ¿Vale? Estos puntos son importantes a la hora de maximizar la efectividad del esfuerzo. Y ya con esto en mente, pues podemos llegar a la planificación. Y en la planificación, lo dicho, un Gantt con acciones por semanas, en la que tendremos el nombre de la campaña, por ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿vale? Las diferentes actividades que se realizarían y, bueno, pues en qué fecha se irían realizando las diferentes actividades. Y luego, pues bueno, de esto hay que llevar el control. Aquí está marcado, pues para cada una de las líneas, si os dais cuenta, aquí hay dos cuadros. Una sería para dejar la línea base de la actividad y la otra sería para ir indicando realmente en qué punto empezamos y en qué punto terminamos. ¿Vale? Entonces podemos ver con una simple hoja de cálculo un poco configurada, podemos ver qué es lo que teníamos previsto hacer y qué es lo que realmente hemos hecho. En este punto hay que tener cuidado de no pasarnos con ese tipo de herramientas, ¿vale? Por esto que pongo aquí. El control es necesario, pero no puede costar más controlar el proyecto que ejecutarlo. Hay veces que nos venimos un poco arriba, nos emocionamos con las herramientas de gestión e intentamos hacer una gestión súper complicada relacionando las diferentes actividades, haciendo precedencias. Bueno, ese tipo de cosas puede estar bien, pero siempre y cuando consigamos mantenerlo dentro de unos límites, ¿vale? El foco no tiene que ser llevar una gestión de proyecto súper estricta, ¿vale? El foco tiene que estar aquí, en la siguiente acción que nos va a permitir avanzar. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Que eso es lo siguiente que tenemos que hacer en el plan para que el plan pueda avanzar. Y eso es lo que tenemos que centrarnos en ello y darle prioridad. Entonces, bueno, esto en cuanto a la planificación, luego el día a día de un community manager, al final, bueno, todo esto que estamos comentando aquí, pues tendría que estar integrado dentro del día a día, ¿no? De responsable en redes sociales. Lo que he puesto aquí realmente no es para, seguramente para nosotros, porque nuestras organizaciones son muy pequeñas y no tenemos ni mucho menos necesidad de tener un community manager que le dedique nada menos que ocho horas al día a controlar todo lo que hacemos, ¿vale? No es mi objetivo el que se tome esto como algo que tenemos que llevar a la práctica. Simplemente es ver cuáles son el tipo de actividades que un community manager puede llevar cuando una organización es muy grande y hay mucho que gestionar, ¿vale? Pues aquí tenemos, por ejemplo, búsquedas de contenidos, búsquedas de menciones, respuestas a menciones, análisis de estadísticos, análisis de los unfollows, de por qué dejar a la gente de seguirnos, actualización de cuadro de mandos, ya veis, redacción de tweets del día, redacción, actualización de Facebook del día, respuesta a correos electrónicos, monitorización de indicadores en redes sociales, gestión de la promoción, bueno, aquí hay un montón de ítems, ¿no? Con los tiempos y el número de veces al día que hay que hacer y al final de todo esto sale un total de ocho horas al día, ¿vale? Lo dicho, esto no es para nosotros, ¿eh? No es algo que nosotros tengamos que pensar en estos términos porque eso está muy sobredimensionado. Simplemente es para tener una idea de qué tipo de cosas en un momento determinado vamos a tener que hacer para poder llevar el control de lo que estamos haciendo. Siempre todo a medida y en función de la dimensión de cada uno, de la organización de cada uno. Luego, en cuanto a herramientas, hay un par de ellas que son interesantes a la hora de planificación. Una de ellas es esta Sheffer, ¿vale? Aquí hay, por ejemplo, es sheffer.com barra Twitter, entráis, ponéis el nombre del usuario, por ejemplo, que queréis analizar. Y en este caso, por ejemplo, he puesto, pues, Armería Escola. Y lo que me cuenta aquí es que ha habido 2140 tweets en total. Y lo que cuenta es, lo que me aparece es en qué momentos se han publicado todos esos tweets. Aquí estaría, esto sería la fecha de inicio. Aquí estaría la fecha final. Puedo mover esto para ajustarlo a periodos de tiempo determinados. Y aquí se ve realmente, bueno, donde se producen las actividades. En gris aparece el número de tweets que se han realizado. Cuando se realizan los tweets, pues aquí se ve, por ejemplo, que la mayor parte de los tweets o un número importante están los lunes en torno. Aquí se ve, Monday, ¿vale? Los lunes y en torno a las 10 de la mañana. A ver si sale recto. Vale. Entonces, aquí lo que se ve, por ejemplo, es que, curiosamente, se hace un esfuerzo muy grande. Aquí en esta parte de aquí. A ver, si lo pongo en otro color se ve mejor. En esta parte de aquí. Se ve que se hace un esfuerzo importante en difundir a esa hora. Y realmente el número de retweets, ¿vale? Tenemos aquí los retweets en color verde. Que es justo este punto de aquí verde del centro. El número de retweets que tenemos es muy bajo. Entonces, ¿eso qué me está indicando? Pues que no es interesante publicar a esa hora. ¿Vale? Sin embargo, tengo, por ejemplo, aquí. Los martes. Los martes a las... ¿Vale? Seguimos aquí. Los martes. A las 7 de la tarde. ¿Vale? Pues se ve que el número de retweets es mucho más elevado. ¿Vale? Pues está clarísimo qué es lo que tenemos que hacer. Hay que hacer un poco un muestreo de en qué zonas de la semana, en qué partes de la semana conseguimos mejor resultados. Y tenemos que centrar nuestros esfuerzos de difusión en esos momentos. ¿Vale? Para conseguir mayor rendimiento. Aparte de eso, también se puede ver cuáles son las respuestas que hemos obtenido de los diferentes usuarios. Y se puede ver qué es lo que nos han retweeteado o qué es las respuestas que han dado. ¿Vale? Es una herramienta muy sencilla en la que no hay que hacer, no hay que registrarse ni nada. Y simplemente poniendo el nombre del usuario, pues bueno, se puede saber cómo no está funcionando su estrategia de publicación. Entonces, bueno, es muy interesante. Eso por un lado. Y por otro lado tendríamos, pues como no, el Hotsuite. Hotsuite. ¿Vale? Que lo que nos va a permitir va a ser también, bueno, pues ver información de diferentes redes sociales. Ver la información que nos interesa. Configurar aquí diferentes pestañas para ver la información que nos interese. Y también configurar en qué momentos queremos realizar la publicación de contenidos. ¿Vale? Para esto, bueno, no tengo que contaros que si queréis información sobre esto, si entráis en YouTube y ponéis el nombre de la herramienta, directamente vais a encontrar vídeos en los que se explica el manejo, tanto en castellano como en inglés. Pues lo que queráis. ¿Vale? Entonces, entiendo que es sencillo encontrar la información y ponerlo en marcha. Entonces, bueno, son herramientas útiles sobre todo por eso, porque nos permiten, por un lado, decidir en qué momento es más interesante realizar las publicaciones. Y por otro lado, pues crear una agenda de publicación automática. Entonces, bueno, pues ahí evidentemente el trabajo este que venía por aquí de redacción de tweets del día, por ejemplo, o había otro de Facebook también, redacción de actualizaciones de Facebook del día. Pues estos son trabajos que realmente habrá que hacer. Y aquí podemos saber el tiempo que nos puede llevar hacer eso. Pues 30 minutos una vez al día. ¿Vale? Si quisiéramos hacer eso, esta tabla sí nos sirve para tener una referencia en cuanto a eso. Y bueno, y ya lo último que nos quedaría sería el control del plan. Normalmente, ya sabéis, los planes siempre se controlan por medio de indicadores. En este caso, de lo que se suele hablar aquí es de indicadores clave de rendimiento, de las KPI. Que nos permiten medir, controlar, determinar el resultado, éxito o fracaso del plan. Y bueno, pues suelen dar también, se dan también una serie de reglas para elegir cuáles van a ser los KPI, cuáles van a ser los indicadores clave de rendimiento. Pues que sean variables o que sean valores que permitan influir en las metas y objetivos. Que se puedan medir a diario, que permitan saber qué mejorar, que sean comparables, que se puedan comparar unos con otros. Que sean más cualitativos que cuantitativos. Que permitan dar información sobre productividad, que permitan dar información sobre el tiempo invertido y que ayuden a calcular el ROI. ¿Vale? Entonces, lo de siempre. Estos son palabras mayores igual para nuestro nivel. Pero sí tenemos que tener en cuenta que aquí hay un término que es el retorno de la inversión. Y que, bueno, pues en cierto modo, el que nosotros podamos después medir qué retorno tiene la inversión que hemos realizado, va a depender mucho de los indicadores que elijamos. ¿Vale? También es cierto que es difícil cosas como, por ejemplo, esto de aquí, ser más cualitativos que cuantitativos. Bueno, en una empresa a lo mejor, si tienes una página web en la que después haces venta de productos, o sea, a lo mejor es sencillo saber qué cantidad de gente que te visita la empresa o la página web, finalmente se convierte en un comprador. Nosotros no estamos en esas. ¿A nosotros qué nos podría valer? ¿Cantidad de gente que nos visita y que después se convierte en un alumno, se matricula en un curso? Eso podría ser. Lo que pasa es que las matriculaciones no se producen según en qué ámbitos durante todo el año, ¿no? Si estamos hablando de formación inicial, pues es una vez al año cuando se produce. Entonces, bueno, aquí hay, podría haber dificultades, ¿no? A la hora de elegirlos. Pero bueno, hay que tener en mente un poco eso, que realmente tiene su utilidad. Aunque no sea fácil de aplicar, porque nosotros no estamos realmente, igual no estamos en, digamos, en el entorno empresarial o en un entorno comercial, puramente dicho, pues sí tenemos que tener en cuenta y de alguna manera intentar llevar esta información a nuestro ámbito. Entonces, bueno, pues con todo al final, aquí hay un ejemplo de cuadro de mando, lo que podría ser algunas de las variables que se podrían utilizar para medir cómo lo estamos haciendo. Y lo que se plantea aquí es una tabla simplemente para llevar el control semanal y ir haciendo el seguimiento de cómo van evolucionando. Pues en cuanto al sitio web, pues el número de visitas, el número de usuarios nuevos, los usuarios que repiten, el tiempo de permanencia. En Twitter, el número de tweets, de retweets, de menciones. Se podría meter también los unfollows, por ejemplo. En Facebook, pues el número de fans, los me gustas, la gente que habla de lo que estamos publicando, visitas, alcance total. En YouTube, pues podríamos ver suscriptores, reproducciones, el número de minutos reproducidos, en blog, visitas, comentarios, backlinks. Bueno, pues todo esto habría que hacer el control semanal, por semanas, ¿vale? Podría ser algo tan sencillo como esto, un cuadro de mando, ¿vale? Septiembre 1, 2, 3, 4, obtuve 1, 2, 3, 4 y así. También en la diapositiva anterior, en la que se veía lo que hacía el Community Manager, se iba indicando que todo esto habría que... Se decía que ese Community Manager tenía una dedicación diaria para controlar todo esto y para actualizar la información. Lo mismo, nosotros no entramos ahí. No será, a no ser que estemos haciendo una campaña muy concreta y demás, no es necesario que estemos todos los días, todos los días, viendo cómo van mejorando, cómo van cambiando nuestros números, ¿vale? Entonces, lo he dicho, todo en su justa medida. Hay que llevar un control, pero sin obsesionarse. Y nada, y finalmente, pues llegaríamos al análisis de resultados. Una vez que tenemos todos los datos, hemos hecho cosas para acercarnos a unas metas y a unos objetivos, y lo que nos tenemos que preguntar es precisamente eso. ¿Estamos más cerca de nuestras metas y de nuestros objetivos? Podemos analizar qué es lo que hemos hecho bien, qué tenemos que mejorar. Aquí es donde vendría el tema del retorno de la inversión, el ROI. Intentar comparar los resultados que hemos obtenido con el esfuerzo realizado para ver si nos ha merecido la pena o tener por lo menos una indicación. Ya digo que realmente tampoco es que sea tan complicado el medirlo. Al final, nuestro esfuerzo básicamente va a ser tiempo de dedicación. Entonces, el tiempo de dedicación, si lo vamos controlando y luego vemos los resultados que hemos obtenido, pues bueno, podemos hacer ahí una relación para ver a cuánto sale el resultado, digamos. Y luego se podría comparar ese tipo de resultado con lo que conseguimos cuando utilizamos otros medios de difusión, como prensa tradicional o radio o cosas por el estilo. ¿Vale? Y a lo mejor, pues bueno, tenemos de esa manera, la idea sería que de esa manera podamos valorar que nos merece más la pena, ¿no? Si invertir el dinero en un sitio o en otro. ¿Vale? El tema de los informes, con los resultados de nuestras acciones en los diferentes medios, pues también es interesante. Si tenemos un community manager externo, evidentemente hay que exigirle que nos den informes de cómo está evolucionando. Y si lo estamos haciendo nosotros, pues también nos va a interesar conocerlo. Y lo mismo también, en función de a quién tengamos que presentar la información, pues pueden ser los informes más o menos completos. ¿Vale? Pero lo que no merece la pena es hacer un informe súper completo cuando al final no lo va a leer nadie. Entonces, valorar quién va a ver la información, intentar presentar la información de la manera más sencilla posible y sobre todo, pues eso, que el esfuerzo que se haga siempre sea productivo. ¿Vale? Y por último, pues nada, lo que queda ya es vuelta a empezar. Volver a analizar en qué punto estamos. Volver a plantear a dónde queremos llegar a continuación. Y a partir de ahí volveríamos a ver, bueno, también teniendo en cuenta si los protocolos han funcionado correctamente. Y todo lo que hemos estado haciendo como trabajo previo funciona correctamente. Y si no, pues ajustarlo. Y volveríamos a empezar con nuevos objetivos, nuevas metas y repetiríamos todo el ciclo. Entonces, bueno, pues esto ha sido el camino completo. Espero que os haya resultado tan interesante como me ha resultado a mí preparar toda esta información. Y espero que os animéis a llevarlo adelante algún día. Y bueno, que me lo contéis, si lo hacéis. Que nos lo contéis, que la gente de Icatea estaremos ahí en un sitio o en otro. Pero bueno, nos interesará saber que el trabajo que hemos hecho estos años, pues que os ha sido de utilidad. Venga, nos vemos por ahí. Hasta luego.